Canal patrocinado por Instant Gaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! 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 Los ataques serán de fuego Porque los de gimnasio no No tienen cambiado los ataques Toma, la primera en la frente Venga, vamos a ver Ya empezamos fuerte Con el primer gimnasio, chicos Un hundum, mira Que casualidad Vamos por un martillazo fuerte Enzo, hola John, saludos de Argentina Muy buenas Enzo, un saludazo Bienvenido Cobalion, ya estamos No tenemos Pokémon de fuego Muy buenas Enzo, ¿qué tal? Roxas, todo lleno de lava Lleva la calabaza Mira, vais a ver Cómo es la mega evolución Tenemos que darle a la Z del teclado Y se activa la mega piedra Y luego ya elegimos el ataque Que en este caso va a ser Sí, el golpe roca Vaya, no ha hecho la mega Muy bien Cómo que no Ahora Ahora sí Maldito Cobalion Es que ya es mala suerte Que el segundo Poké sea un legendario Y además somos efectivos ambos Usa manos ataques Mega Steelix Dice Roxas Sí, por fin Mega Steelix A mí me mola mucho Y si nos dan la mega piedra de Altaria Hostia, 65 de experiencia me ha dado el Cobalion Si nos dan la mega piedra de Altaria Tendremos también a Mega Altaria Quiero salir Acaba de pasar un bug terrible ¿Qué? ¿Puedo bajar? Roxas pulsa un brío Se carga a Dusnoir de un golpe Genial Y Thro Vale Thro era lucha Así que vamos A usar a bote A Corbanir con bote Vamos a ver Vamos a ver Joder Uy, lo hemos paralizado con Corbanir Y su bote Fuerza bruta Un Thor Hostia, aquí aguanta bastante Este, Mega Camerut, Mega Altaria y Mega Charizard X son mis megas favoritas Sí, esas están muy bien A mí la de Xizor también me mola Pero es que Xizor soy súper fan de Xizor Ya Mega Charizard molo mucho De por sí Y Mega Charizard me gusta el negro El X Y en Altaria puede que nos salga, ¿no? En Altaria nos puede dar la piedra, el pavo, sí A ver si nos la da Hoy sí me tengo que llegar Bienvenido, retro ¿Cómo estamos? Vale, he ido a curar por si acaso Porque no me fío A ver, era por aquí Por aquí Por aquí Activamos esto Voy un poco a lo loco, ¿eh? Pero Tú dale ahí Vale, sí, es mi toque Necesitamos a Jemibon Este Pokémon mola, ¿verdad? Porque no Porque tu Pokémon tiene la mano más grande What? Yo no digo nada Además es la derecha, ¿no? Jemim 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 V valid A ver si podemos darle oportunidad a todos Ataque aéreo o vuelo Ataque aéreo aún no lo he probado Ataque aéreo o probado hoy Lobby está brillando Ataque aéreo Vale, a la puta Pues ya está Voy a seguir para arriba Tío, ¿dónde están los gatos? Eso, tío Vale ¿Dónde están los gatos? ¡Ay, abajo hay un gato abajo! Os voy a dar un poco de envidia Y me estoy comiendo una pizza A vuestra salud ¡Hala, Roxas! ¡Qué asco de funduros, tío! ¡Un crítico! ¡Qué bien! Vamos al arco Ah, una cosa El doble filo Cuando lo mega evolucionamos Sí que nos afecta No sé por qué Pero cuando lo evolucionamos Sí es retroceso Siendo Darko normal Sin mega No nos damos Es abajo Fuck Ahí Ahí Muy bien ¿What? Ah, lezo Se me sube la adrenalina Solo de pensar En un buen combate Por cierto Tengo a Roxas muerto Tendría que haber ido a A curar Muy buenas, Josué Eh, voy a curar Ya se ve aquí El líder Sí, sí A ver lo que te saca Voy a curar antes Patata Vale Que creo que Roxas Está muerto Retro Algo me dice Que ya Que ya no me tocó Ser parte del lore No, ya Ya no estás Hicimos un cambio brutal De casi todo el equipo Menos Darko Y otro que era Lorder Pero Ya solo queda Darko De los iniciales De todas zonas Ya sabéis que Vamos rodando ¿Dónde estás jugando Este juego? Este es el juego El Pokémon Titan Es un hack rom Y No necesita emulador Es un Ya Programa En sí Creo que era así ¿No? Sí Es un hack rom De Pokémon Hecho por el mismo creador De Pokémon Iberia No sé quién poner primero Porque no sé Qué cojones me va a sacar Venga, vamos para allá Pero que agallas tienes No sabes que soy El líder más fuerte De la región Mis flamantes Pokémon arrasan Con todo lo que pillan Sin excepción Preparando Para recibir una buena paliza En el gran lizo Vamos allá Venga Qué repitado Bien Empezamos de puta madre Porque yo saco a Roxas Y él me saca A Electabuzz Así que una mierda Electabuzz Con Psíquico Muy bien Bien Roxas Soy un zombie Pobre Hoy parece que va más fluido ¿No? Lo que es El juego Sí Porque la otra vez Bastante más La otra vez Madre mía Los ataques seguidos Quería hacerme legal A Tester Francesco Me llamo igual En todas las redes sociales Tanto Facebook Como Twitter Como Doomspans Como Twitch Todo Me llamo igual Instagram Todo igual John Carpi Vamos a usar una mega Porque el problema El problema es Que no tenemos ataques de lucha Lo único que tenemos Es este de Stilix Y es un puto golpe roca de mierda Ya ves Y es bastante Claro Lo deja poquito Entonces puede usar Mierda Y restaura todo Vamos Venga No me jodas Tío Otro restaurato Como lo odio Van a hacer eso De verdad Y en estos Hardroom Encima Porque en los juegos Habituales Mira Otro crítico Y lo ha dejado A uno Ala Fuera Muy buenas Somal Bienvenido Francesco Oye John Ya quieres callar Destino final 6 No va a haber Destino final 6 Han confirmado Un reinicio Tío Y la cronología De X-Men No creo que la haga Manu Buenas noches Gente Ya me habéis dejado A chupar banquillo Buenas Manu Tío Si Estás un poco Fuera ya Y está muy bien Y está muy bien Lorde ¿Dónde está tu amigo Inconsciente? ¿Dónde está tu amigo Inconsciente? Darme un segundito Vale Vale Bueno Manu Buenas noches Gente Ya me habéis dejado Chupar banquillo Sí La verdad Que encontramos ¿Cómo se llama el Pokémon Planta Fantasma? Eh Gorgius Ah Gorgius Y está muy bien Y vamos a ir cambiando Un poquito También Hemos cambiado casi la mitad Del equipo entero Hemos dejado dos Creo O sea que ¿O a Darko? ¿Solo? Sí Te dame un segundo Vale Te vas a perder mi victoria No hombre No Ya me hagan Está ahí El tío tocando el baño ¿Qué quieres? Retro Eh Me gusta DancePers Lástima que no tenga evolución Se ve que le hace falta DancePers está muy jodido Lo de la vida inconsciente Lo del Momarra De Twitter Que se etiquete a ti A patata Buah Menuda hostia le pega Tío Qué bueno fue Aquí tienes la última medalla De Aleteia Ahí está Mirad que fea es Has conseguido la medalla Ignea Las ocho medallas Que has ido consiguiendo Te dan derecho A presentarte Al desafío De la liga Pokémon Toma esto Te podría hacer falta Para no perder Contra el alto mando Llamarada En fin Ahora si me disculpas Tengo que volver a mostrar Mis encantos A las preciosas damas Que me has espantado Hace un rato Vale Pues ya chicos Tenemos la última medalla Anda Espérate Ya estoy gente Vale La cronología La cronología Devil Death La Devil Death Ya he dicho muchas veces Que todavía no la puedo hacer Porque no saben Cómo continuar La saga Con serie Película O qué Así que hasta que no digan Nada No No voy a hacer nada Porque luego Pueden hacer algo Que cambie la historia Y paso Ese líder Es un señor horrible Dice Roxas No manches La medalla está hecha Con paint Sí tío La medalla es horrible La verdad es que sí Bueno Pues hemos ganado Otro más Que teníamos que ganar Que no hemos ganado antes Así que Hemos hecho el gimnasio completo Uy Lars Carpax Menos mal que estás aquí Ya sé que quieres ir directo A la liga Y poder combatir conmigo Pero ahora tenemos cosas Más importantes que hacer Anda No me lo esperaba El equipo Zenit Se dirige a Montellama Al parecer Quieren utilizar La antigua estación de radio De la cima Para algún perverso fin ¿Podré contar con tu ayuda Una vez más En nuestra última oportunidad Para parar de los pies? No tengo elección Vamos Montellama ¿Dónde está Montellama? Vamos a curar Montellama creo que es Más abajo O algo así Sí, ¿no? A ver el mapa A ver el mapa Eso es Mira, por cierto He comprado O con vuelo también puedes No sé cuántas mil Sí, pero con vuelos Era Sí, visitas en lugar Sí, pero el nombre Que sigue saliendo Ah, frente batalla Hostia, ¿tiene frente batalla Este juego? Sí Qué bien Gran Coliseo De Gran Coliseo Será donde hagamos Isla Esmeralda Falla Bisal Lago Brillante Espera, tío ¿La montaña de qué? Montellama Por los Aretha Ciudad Mira a ver Mira a ver Por La de Flamenco Y la Zona de tierra La de Ciudad Flamenco Sí Montellama La de abajo Estamos de Ciudad Flamenco Ahora, ¿no? Sí Pues hay que ir para abajo Manu Soy el único A quien El final de la serie De Xbox Series Le dejó un poco frío Y mira que me molaba El recurso de los antiguos A mí me jodió mucho Porque era un final Hecho para la cuarta temporada Y Cuando ya estaban Trabajando En la mitad De la cuarta temporada Decidieron Cancelarla al canal Y los dejaron Con los huevos Sueltos Entonces Ese final Está hecha aposta Porque iban a continuar No era un final de serie Ni mucho menos Pero en fin Mira un Darkrai No podemos capturar aquí, ¿no? ¿Dónde? A ver Es que no lo veo todavía ¿Abajo? Por abajo no Vale Mira las horas que estamos Y no he preguntado Por mi nubel Vaya, vaya Karol Hola, llego del curro ¿Qué me he perdido? Pues hemos ganado La nueva medalla Del gimnasio Que nos quedaba Del octavo gimnasio Y Un poco más Bueno, voy a escapar Porque total Oye, oye Karol Ya no se pasa por mis directos Y va a poner falte Me parece curioso Que no se te ocurriera Buscar en las partes Del mapa Que parecen montañitas Es que en estos juegos Engaña Porque está todo cambiado Por eso prefiero Buscar Mirarlo en todo Mira Karol Por cierto Estás aquí ¿Eh? ¿Eh? Que yo le dije Poner el nombre de Karol Ahí estás Y luego no te pases Me voy a pasar Julián dice Vamos Karpy Creemos en ti Gracias hombre Gracias A ver un momento Vale ya Seguro que se puede haber De Slenderman Antes que vi Uff Por seguro Vale vamos para abajo Un Swanna Nada Swanna no lo queremos Tampoco Me cago en la leche Twitch me avisa muy tarde Dice Nada nada Yo empiezo siempre a la 10 Bueno no siempre Bueno ya era la 10 y media Que quería hacer En este juego Pues sea por la paleta Eh no Me echaron del gimnasio De Ciudad Flamenco Por débil Eres un nido king Y vamos encima Encima tuya Cuando hay que ir por el agua Cuando hay que ir por el agua Aunque no lo parezca Es el Pokémon nadador Del equipo Si No Esos están todos hechos Johnny Vale 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 Buscando correr el dronico Con la hora de Twitch Ayer era la 10 y media Si Para que haya cero antes Hoy no ¿No? No Ahora me trae la hamburguesa Vale vale Eh Esto Aquí ya se puede atrapar Nunca me acuerdo Monte Llama A ver Baja Yo ¿Quién no? Creo que no Por ahí No Tienes que pensar Otra ¿Otra U? Vale Pues seguiremos Ahí no atrapé yo Joder Patata Ahí no atrapé Pues ahora ya nada Me estáis explotando Que va Que va Es que te echamos de menos ¿A que si Johnny? Si Mira el Roxas Roxas está ahí Esperando su Numen Todos los días Pobre Y no sale Vale a ver Vamos a seguir Para arriba Y como es que no hay nadie Para luchar Están todos hechos Capullo Bueno en el monte Si que podré capturar ¿No? En la cueva En el monte En el monte Si claro Vale No es que eso En la zona esa La vi ayer Pero ya se Acerpa la hora Y lo dejamos De hecho es que ahí había Antes de hacer el gimnasio Ahí En la puerta del monte Había un tío durmiendo Venga A ver Un Bicabolt Ah que el correo Llega más tarde Hostia no lo sabía Bicabolt Uy Uy Ha fallado el electrocañón Menos mal Porque el electrocañón Es duro Oye Dejad de poner Caritas tristes Hombre Me parece esto Un chat De un funeral Oye John Que música se escucha De fondo Cuando hiciste La cronología No tengo ni idea La música que es Porque yo me bajo La música sin copyright Y le cambio el nombre Para saber En cada vídeo Que música va Lo tengo organizado Por el nombre De la sección Entonces no tengo ni idea De la música que es No te puedo decir el nombre Pero son músicas Sin copyright Sí Siempre Siempre La mayoría de la librería De YouTube ¿Vale? O sea que Puedes buscar por allí Si quieres ¿En qué región se ubica Este Pokémon? Pues es en Aletella Una región Que se han inventado Los creadores del juego Ya que bien viene Tener un Pokémon Dragón Al que no le afecta mucho El dragón Por ser volador También Menos mal No ha salido Ningún Pokémon Ahora Una mierda ha salido Tenemos una puta mala suerte Con los Pokémon Que podemos capturar Que de verdad Ahora lo verás Que qué mala suerte Cada vez que lo pienso Es en plan No me jodas Llevan saliendo Pokémon De puta madre En todo el rato Y ahora Que podemos capturar Sale eso Me da mucha rabia Bueno Hay que dar una región Ahora sale un tiranitar Ahí te lo dejo Primero nos sale el gorebin Y ahora un tiranitar Que no lo podemos capturar De puta madre Para el próximo juego No pienso poner limitaciones De captura Ya está Hombre Hombre Siempre nos putean Patata ¿Qué es eso? Sí, es verdad ¿Por qué no usar repelente? No, porque teníamos que ver Que Pokémon salía Solo podemos capturar Uno en cada ruta Y había que ver Que Pokémon salía En la cueva Para capturar Oh, y la puta robustez Cómo me jode también Los deja uno de vida Uf, Roxas Estaba a puntito, eh Corbanir Ha mejorado mucho, eh Corbanir Vuestro fiel corcel de fuego La pre-evolución La pre-evolución de dragón Que es como un horse Y adicto a las drogas Sí, algo así Algo así es Uy, lol Qué poco le ha hecho Odio el carne He visto la muerte Tiene peluca Otra vez Cobalion ¿Pero qué le pasa A este juego Con este Pokémon? Yo creo que A Johnny Le guste mi Pokémon Pero no le gusta Venga Venga, chicos Todos Aca Pokémon Por todos No Que tiene coletas Y todo Toca guay Es que encima Da una puta mierda De punto de experiencia El covalio en este Y sale a dos por tres Tío No sé Para arriba Para abajo Voy para abajo ¿Esto se puede considerar Ruta nueva? ¿Fuera de la cueva? ¿Fuera de la cueva? ¿Qué ponía? Nada Pero yo qué sé Hostia No pone nada Va Por el Gorbis De mierda De antes A ver qué sale Joder, tío En serio Un cash form Estamos gafados No sé lo que es Ah, verás Eso no Es una mierda Yo he perdido a Articuno Porque parezco nueva Y no guardé antes De pelear con él Zato Si lo tengo Ahora tengo que buscar Articuno aleatoriamente En Nesgo Uaf Joder Roxas Es un fetiche Hostia, Carlos Qué putada Sí, qué putada Putada la nuestra Con los Pokémon sueltos Ya no se ha troncat ¡Hala! ¿Cómo es más rápido Un Himon-chan Que un Rápidas? Me parece muy raro ¿Nol? Lento, chicos Sigamos Yo creo que a Francesco Le gusta mucho El Tino Finel Oye, y si os saltáis Algunos entrenadores Que ya le sacáis De niveles a los enemigos Y hay que darle Más dificultad a la cosa No, no No saltamos ninguno Que nos da la experiencia Además Que nos den los dineros Además los subimos A posta de nivel Fuera de cámara Porque si no No podemos seguirlo Hay que robarles Hay que robarles Hay que robarles Dios mío Patata ¿No? Tú me entiendes ¿Qué? Eso Vale Hemos perdido Digo, hemos ganado Aquí hay otra cueva ¿Qué cojones? Voy a entrar A la que mentirosa Karol Ah, mira Lo has leído Lo has leído Hombre Si el primer Pokémon Que me salió Le puse Karol Al primero Y fui yo Y fue el primero El primer Pokémon Que salió En toda la historia Voy a dejar a Karol En la caja Ahora mismo Oye, que he entrado En la cueva esa Sí Mucho Es que Quien poner los Pokémon buenos Soy yo Y a mí Que yo tengo un Pokémon Que se va a protesta Que no quiere ponerlo Esta me la guardo Karol Que nos acordamos Solo de lo malo Eh, Roxas Aprovechando que he hecho la foto Tengo el peluche Viendo directo conmigo Qué grande Vale Vale, esto sí Es ruta nueva De nuevo Vamos a por la Pokéball Y si nos sale algo Pues eso que nos sale Oye, el líder que venciste Fue el último Eh, creo que es el octavo De gimnasio Sí Es la última medalla Ya Vamos a por este Sí Ya mismo toca Manu Ya mismo toca la liga Mira, mira Ahora lanzo a besitos Bueno, yo te digo Mi estrategia Mi estrategia es Si toca el Pokémon Que toque Pegarle hasta que se muera El otro Y así Al siguiente Y al otro Al otro Mi estrategia Básicamente es de tipos Vamos, aquí No estamos Ni en el torneo Pokémon Ni nada Vamos Estamos echando Pachandillas Y ya está Rose 8 Tengo hambre Ah, ahora te traes Una hamburguesita Bueno Quiero dos Pero le dan Un montón de Experiencia Los Mira otro Y no ha salido ninguno aún Yo creo que es bueno Pelear contra todos los entrenadores Yo en todos los Pokémon que he jugado He peleado siempre con todos Aparte del dinero Algunos te pueden dar cosas Mira tío normal feliz Te saca a Rizizito Es un tío normal feliz Joder Este tío está feliz porque tiene legendarios Porque si no no me lo explico Hostia Corbanir está caput Yo me debato Entre meter más galletas A la leche o no Eso siempre es bien Galletas a la leche Hasta que se quede una pasta De galletas Pues Manu seguramente Seguramente nos venza Porque está todo Los de la liga están más chetados Aunque a lo mejor De nivel no sé cómo estarán Pero sí que sé que están más chetados En cuanto a críticos y todo el rollo Entonces es posible que nos venzan Porque Por eso Y en modo aleatorio Es más jodido Podríamos hacer como Dark Souls E inventar nuestro propio lore Con este juego Darle trole olvidado Y ponerles muchos Con instantes Me estaría bien Karol Parece una traga de perras Es el Pokémon Galletas María O galletas Oreo O Oreo ¿Cuál era tu Facebook? ¿El mío? John Carpy John Carpy Francesco Te está buscando por Facebook Ah, pues sí Se lo he dicho antes John Carpy Tienes tanto el grupo Como la página Porque no se pueden mandar fotos En el chat Eso es algo que deberían habilitar Bueno, voy a seguir Que estoy aquí hablando Con la peña El amigo que se escucha de fondo Yo soy Prototype ¿Cómo suena? Prototype Carpy Esos son lloros y excusas No, tío Es la verdad Por eso estamos ¿Por qué no se pueden mandar fotos En el chat? Subiéndolos Los que te hacen Los trolls Mandarían fotos pollas Ay, calla, hombre What the fuck ¿Cómo me ha quemado? No, que no ¿Qué te crees? Que no ¿Algún troll No se metería nada más Que me va a meter fotos pollas? Pues seguro Puede ser No digo nada Golpes de acero Aquí Dos Pokémon de acero Luchando Pizza o hamburguesa ¿Qué prefieres? Muy buenas Edgukol Muy buenas Pues no lo sé Pizza o hamburguesa Es que me gustan las dos Pues Yo prefiero pizza Pero voy a comer Es que no tengo pizza A mí es que me gustan las dos No elegirían eso Yo pizza Yo pizza Y la mierda De 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 experiencia Que dan los Estos Oye, quiero curarme Lo siento El frente de batalla Solo se puede Ay Pues no es para aquí ¿Eh, patata? Ay, no sé Porque dice que al frente de batalla No puedo entrar El castigo de patata Es pasarse Cierto, tío Me desquiciaba Luego tenemos un colega Que intentó que pasárselo En fácil Y parecía ridículo ¿Cuál es tu película favorita de terror? Te preguntan El exorcista A ver, patata Búscame un mote Hemos capturado un electivire Que sí podemos usar Electivire Vale Este es brutal Pues Seba Tiene Pokémon No lo sé Seba Seba 777 ¿Y si es buen Pokémon? Sí, sí ¿7777? Sí Vale Seba 777 Lo que me pude reír Viendo el directo de patata ¿Cuál es el de Kappa? Hice varios Hice varios Y todos desquiciantes Sin piñas Sí Las pizzas con piñas Son aberraciones Ay, sí Qué asco Las poballanas Esas No neguemos ¿Por qué no? La mejor pizza de hamburguesa Oye, pues Estuvimos ¿Cuándo fue? El domingo Comiendo por ahí Y la pizza que subí en el Instagram Era de hamburguesas Existe En Telepizza Creo que había una ¿No? No Aquí hay un sitio Que se llama El Atracón Ah, pues Creo que en Telepizza Había una De esas Patata deshecho Cuphead Oh my god Sí Lo hice Hace tiempo En Twitch Cuando comencé En Twitch Sí Directos mañaneros Hostia Es que putada Quería curar Y no A ver Si hay algo Para vivir Enrollado de hamburguesa Eso me lo comí yo Y madre mía Estaba riquísimo Muy buenas Bruce Bienvenido Tío Gracias por pasar Estaba riquísimo La salsa esa De De mostaza y miel Tío Tengo hambre Hablando de eso Aquí voy a capturar También O hamburguesa Relleno de pizza ¿Eh? ¿Eh? Pero vamos a ver ¿En qué estáis? Durum De hamburguesa Masa de pizza Calzone de pizza Con hamburguesa What? Carpi Tu castigo Sería Hacer una review Alabando A la saga Crepúsculo Como la mejor Franquilia De terror De vampiros Never Me encantaría No existes Hombre No olvides Manu Que Que hizo Conmigo Una reseña A 50 sombras De Grey Por valer Puedes ponerlo Hashtag Que quieras No voy a ver Crepúsculo Ya avanzo ¿Eh? Pero por dios No 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 50 sombras Si lo hizo Si lo hizo Y recuerdo Que le puso Un 5 De nota Un 5 De nota Un punto Solo más Del que le dio Aquaman Si Pero los motivos Están en el vídeo Así que los podéis ver ¿Cómo que te lo perdiste? Por ver a mi vídeo Y lo ves Perfecto Me va algo lento Cuando cambio De Pokémon Pero bueno Como además Va mejor Que lo otro día O algo de estilo Showmas Lo de Lo de La super Hamburguesa De queso Cuyos dos panes Eran hamburguesas De rellenas De hamburguesa De queso ¿Qué? Dios Una hamburguesa Que Los dos panes Eran Hamburguesas Rellenas De hamburguesas De queso Vamos a ver ¿Queréis dejad La de comida Que estoy perdiendo Todo el rato Pensando en la comida? No me estoy concentrando Una mierda Tío Un 3 Un 3 Hostia ¿Sabes que el tío Del 3? Le ha hecho una Videoreacción A Bromplay No claro Vi la 1 Y con esa Tuve bastante No pienso ver más Eh Pero le puso un 5 ¿Eh? Muy buena Sequito Muy buena Sequito ¿Qué tal? La probé Pero coño Sabes por qué La probé Porque como película Me parece una mierda Te puso Lo sabes Pues no La verdad es que no Recién llega de trabajar Sequito Se va a poner el pijama Vale Noche en argentina Es de noche en argentina Yo creía que era ¿No? Que se quede Todavía Eh Oye ¿Eres fan de pokémon? Sí Sí Claro Pues un gusto Roxxal ¿De alga era el tiempo O el espacio? De alga creo que era el tiempo Era para Era para el espacio Pero Se prevenió con eso también A ver ¿Alguien que me cure No hay? No Pues vamos a morir ¿Por qué no hay nadie que cure tío? No No voy a hacer crono De Marvel Hay muchos canales Que se dedican ya a eso Manu dice Hashtag Carpi por Edward Carpi van tiros Con purpurina No sé que el puscló No he visto ninguna Pues Vi la escena de ¿Por qué no lo ves? La escena esa De que le da el sol La escena la he visto Soy horrible Esa escena la he visto Pero no No he visto nada más Es que La película Parodia de Crepúsculo Es una mierda también No sé No he visto quién sale Tío Joder Buah gente Eh La cuestión es que La película Tiene el argumento De vampiros Que van al instituto Pero bueno Yo soñé Con ver a Blade En esa película Sí De hecho Hicieron un montaje Con Blade Detrás Sí En serio No se puede curar aquí Aquí están poniendo ya Mucho Carpi por Edward Me encanta No no Pueden poner lo que quieran Que no voy a verlo Recuerdo que A los 50 Carpi por Edward Johnny verá La segunda La primera película De Crepúsculo Afeitándose el bigote Eso te la hay Sí Me la afeitas tú Y luego me rasuras los huevos Oh Dios Muy buenas Juan Bienvenido Estamos en la mierda Ya os aviso Pero es que No he encontrado Nada para curar Tío Vale Y con este No puedo hacer nada Chancey Es muy buenas Juan Diego Chancey tiene mucha defensa A ver De vestido final Me gustan verlas todas Pero la 4 Es la que más Mala me parece Roxas ¿Qué has puesto? A ver Ay Roxas Tiene huevos Tiene huevos El asunto Tiene 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 huevos ¿Qué habías puesto? ¿Quién tiene huevos? Un chancey No lo he hecho No Lo que hemos comentado Hazlo patata Con tal que vea Crepúsculo Rasúrale los tanates No lo voy a ver No Lo siento Ya hicimos lo de 50 sombras Ya está Quedamos contentos con eso Se acabó Pues aún estando en la mierda Estamos Dando cera Y no me quiero meter No me quiero meter en la hier Mierda Ya me han tumbado el Van Hammer ¿Qué es eso? Bah Hashtag 50 sombras Este patata ¿Qué cojones? Pero aquí sigue poniendo Carpi Por Edward Vale, vale Que sigan Que sigan Oye Es bonito Es bonito tener aficiones Pónerselo por Twitter Para mirarle Que no lo voy a hacer Este no Vale Este fuera Ya solo nos queda un poke Nos curará Obligada Y este es que Este ya no No puede hacer nada Mi preferida destina final Es la 1 Para mí también Para mí también No creo que Que hicieron demasiadas películas En plan de No he visto nada De las series de Marvel Juan Pero eso lo hablaremos Mañana mejor La última temporada De Punisher Tiene 2 ¿No? Sí, tiene 2 Vale Yo estoy viendo la primera He morido Dios No, ahora Ahora ya Volvemos a Allí Ya te han matado Joder Pues si llevaban la mierda No había nada Para curar Y no tenemos Revivir No, revivir No hay No manches Viste 50 sombras ¿Cuál es el resumen De esa cosa? Lo tienes en mi canal Retrogames En la zona cine Que subimos Johnny y yo Y por aquí El primer vídeo De la sección Es la review De Johnny y mía De 50 sombras Sí ¿Es la última película De la chica Del dragón tatuado? No, no la he visto No me gustan esas pelis La verdad Esa que ¿Qué pelis es esa? Vi una Con mis padres Que la echaban en la tele Pero no me acuerdo Cuál era De las De las tres Que hicieron Luego han hecho otra O no sé qué No sé No he visto Dice Dice Manu 10 niveles que sacáis A los Pokémon No os da ni un poco De vergüenza Que aumentan Pues no Porque como he dicho antes Está todo más chetado De lo que parece Que yo no morí ayer El otro El otro El otro El otro El otro Alex Bowen Protagonista de Destino Final Como murió Jack en los tiempos Primero a dos ¿Qué dice? Yo es que Destino Final Creo que he visto Las dos primeras O las tres primeras ¿Ha vencido ya todos esos? Estos sí Vale Ahora voy a meterme En la cueva Que es donde me han Un poquito Me han vencido Delelelelele Uy ¿Eso qué es? Ah La saga Millennium Vale Vale Es que por ese nombre No lo había visto nunca Vale Pues yo he visto Yo vi las Las dos primeras O las tres primeras Fueron Hicieron tres Creo Ya pues nosotros Vimos las tres primeras Y Y La nueva La he cargado A verlo A mí no me No me gustan Oye Pues yo creo que Las suecas Que son las primeras Las donde salía La historia Están muy bien Sobre todo La primera peli Me gusta mucho La nueva Interesante Perfecto chicos Este fin de semana Especial Zona Cine En mi canal Junto a Yoni Vamos open live Haces una cronología De Rápidos y Furiosos Y Star Wars Uy no De Star Wars Hay mogollón Y no van a parar Y paso De hacer eso Y Rápidos y Furiosos Aún quedan varias pelis Así que tampoco Se puede hacer Les gusta alguna serie De Amazon Se quito eso Mañana hablaremos De estos temas Que por cierto Nadie ha adivinado El tema de mañana Con la imagen También te digo yo Que la imagen Era difícil Bueno Pero oye Alguno estuvo cerca Porque habló De lo que había En Amazon Prime Y tal Que eso Está cerquita Porque tal Pero no Así que mañana Lo comentaremos Muy buenas Lobo Bienvenido Que hostia Me ha dado este pavor Toma un pulsico dragón Vale Seguimos Para arriba ¿Has visto Lobo? Te ayuda a todo Dios Tenemos un chat Muy educo Sí, sí Qué grande Qué grande What? Voy a comer Mi hamburguesa Come, come Aproveche Gracias A ver El puto Equipo Zenith Este Sí Son ganzinos Rápidas Tienes Sí Tenemos un Rápidas Sí Lo que trataba de decir Que como Alex Browning Protagonista De este final Cómo murió Quiero que me lo recuerdes Pues No me acuerdo exactamente De la muerte Del personaje La verdad Sí Tengo Netflix Rápidas Tiene baja las defensas Sí Pero nos está yendo Bien De todas formas Intentar a subir Toma ya Vale Ese bigotillo Yepa Lobby Tío Qué pasa Con mi bigotillo Se queda corriendo El mensaje Para nada Mr. Lobby Soy el de lista Last four nights Eso Eso ya no Eso ya no Estaba guapo Hombre Sí La verdad Que sí No Vale Ahí está Cronología De Harry Potter Te piden por aquí Tampoco ¿Por qué no? Hombre Porque aún no han terminado Tienen que hacer La tercera de animales Ah Y no sé Si seguirán A ver Ah Se supone Que no están relacionadas ¿No? Sí Sí Están vinculadas Vale Supone que pasa antes Consejo con rápidas Es más rentable Usar ruedas fuego Que calcitación ¿Por? Vale Sí Porque es mejor Por la parte física Ok A mí me gusta Más ruedas fuego Sí Sí ¿En serio están los libros De crepúsculo Entre los libros De ciencia Y historia Y literatura clásica? Joder Hostia Pues Ahí hay un problema Lo que te dice Hay un Pokémon En el fuego Sí Es Lugma Está llevando ¿No se puede coger? No ¿No se puede coger? De retro ya es un clásico De la saga Los botes Son subs Sí Sí Muy buenas Rekstar Bienvenido Joder Tío De verdad C-Cron Que era Dragón Dragón eléctrico No sé Por ahí recuerdo Por ahí recuerdo El enlace de Twitch De Johnny Que también está emitiendo Necesitamos Rayo y hielo Sí Lo quería yo Hace tiempo A ver si lo aprende Mr. Lobby No No creo Mr. Lobby Es Dragón Mola Oye En serio Esto es broma WTF Exactamente Lobo El Pokémon Está en un cementerio Llamado Jajajaja A ver Si me puedo recupar Un poco LOL Vamos Bien La baby Dica LOL Con qué habilidad salió Nido Ahora se lo enseña Ahora te lo miramos ¿Algún legendario más? Vale De verdad Ay me he equivocado No quería usar eso ¿Ves tú? Creo que no quería usarlo Están chetadísimos Patata Y encima Los putos legendarios Mira que hay Pokémon No legendarios Pues no sé Aquí Rapsack te pregunta Vamos a morir otra vez Voy a intentar que no Pero bueno Con los chetas que están No lo está tan bien Oye nosotros no Por abajo lo voy a ir ¿Por qué te piden En cronología De Rocky Balboa Y The Metal Gear? ¿Qué dices? De Metal ¿De qué? Otra vez este No No sé No te puedo decir Nada Entre mis cronologías Que tengo en lista Esas no están Desde luego Carne de cañón No sé ¿Esta es autodestrucción? Una estrategia que suelo usar En las aventuras Si sale algún Pokémon tocho ¿Qué potras tiene? A lo mejor Lo que me ayuda Es meter algún tipo De ataque de daño Por tiempo Como las drenadoras Y después cambiar En medio Yo drenadoras Lo uso bastante Creo que estamos mejor En la caja Que pasando Lo mejor Que estar peleando Cabrones En el stream Los que mueren No lo usas más No Esa regla No está En nuestras Los curan Ahí está Y los vuelve a rozar Algún Pokémon Con buenas defensas ¿Qué potras tiene el macho? En nuestro caso Darko Con la parte física Y Altaria Por parte especial Sí Y yo qué sé Yo creo que Nidokin También puede ser Un poco Resistente Perdón No pasa nada Al principio Sí que pensábamos eso Pero vimos que era Tan chetado todo Que decidimos No hacerlo ¿Verdad patata? Voy a mirarte Lo que has dicho De la habilidad Tiene naturaleza osada Habilidad punto tóxico Que envenena Con el contacto Y ahora que no salir De aquí Para curar Porque Lo que viene después No lo vamos a conseguir ¿Dónde están? No había No teníamos repelente Patata Sí hay Sí hay Montado Bueno hay nueve Aquí preguntan Sangrote fue un defensor físico ¿En qué año naciste? 87 Es un joven Zubano Sí vaya Muy buenas Sirwin Bienvenido Un saludazo Muy buenas Sirwin No podré No podré ir con vuelo Allí ¿De dónde quieres ir? A la cueva Al monte Pues puede No sé Puede ser No creo No había nada Para curar allí No No se puede Si no entras En centro Pokémon No puedes volar Y allí no había centro A ver Prueba Me sacas un año solo Ostras De la misma generación Pues casi No No se puede No Tampoco está tan lejos Lo que pasa es que Si vuelas Pues Mejor Joder Qué poco duran los repelentes Macho ¿Y tu amigo John En qué año naciste? Eh Yo en el 85 Es muy joven También Está la puta flor de la vida Está la flor de la patata Estoy en la flor de la vida Eso Se llama Prototax Y también tiene canal De Twitch Y Youtube Con el mismo nombre Así que ya sabéis Pasad también por allí Si no lo conocéis Él es más de Gameplays y tal Pero tenemos una Sección de cine conjunta Y a ver si es bola Justamente Lo siento Me tengo que retirar Adiós a todos Gracias por pasarte Retro Un placer Chao Retro Vamos a ver el siguiente Maldito repelente Anonymous Muy buenas Muy buenas Tío Estoy bien ¿Tú qué tal? Qué majos Sois todos Es verdad Patata Patata es un año mayor Que mi pareja Lol Lol El 85 es el buen año Bueno Es el buen vino El 87 también Eso es la mierda Hombre Espera que te silencio Jajaja Jajaja Puedes implantar nuestro nuevo modelo de sociedad en el cual la población Pokémon estará regulada De este modo la humanidad podrá seguir desarrollándose sin ataduras Por desgracia tenemos órdenes muy claras de derrotarte Prepárate para el combate El canal de patata es Protodax más 6 vídeos de Minecraft todos los días Bravo Un carajo O sea Bravo El tío que más odia Minecraft del mundo Mentira No anda que no Jajaja Jajaja Sube tanto Minecraft igual que Johnny ve las películas todos los días de Jajaja De Crepúscula Puede ser Puede ser Puede ser Mira, mira que chetao Le pasamos mogollón de niveles y no nos lo cargamos Los casos del 89 Eh... Karol, él es del año de mi pareja 86 también Dice Karol, ánimos pues aquí viendo tu directo Muchas gracias, tío Eh... Oye, me tengo que ir Espero que la pases bien Y iré a ver tus vídeos Eh... Tus antiguos vídeos Vale, muchas gracias, Francesco Pásalo guay Muy bien Chao Vale Los dos primeros vencidos Dos más Venga Lechigigadis y Charizard Luego es del 88 Mal, mal, mal No te bates No te bates Hombre, Charizard puede cargarse a la planta Así que la voy a cambiar Corrijo Más servicios de Fortnite la hora Ni de coña No, Darko, tío Darko ha fallado Por el Soxas Soy feliz Eh... En mi clase soy el más viejo Al que me sientes más integrado Eso está bien Vale, Charizard fuera Vamos de los 60 Pero este porque tiene chispazo Tío Hay que cambiar Y por el Soxas Y bueno, Karol Y ocho vídeos semanales van a gloriar Feliz de Resident Evil Sí A ver, espérate que me estoy liando Anonymous dice Crítica de... Cien pies humano No, tío, no Y Ducol Que asco, Anonymous En serio, son todos Joguríos de 20 ¿No vas a probar el Fortnite alguna vez, patata? Imagínate la de memes Si tengo un vídeo de Fortnite Pero solo uno Aquí pone... Primer contacto Fortnite O algo así Esta es la lista de... Juegos aleatorios El S&2002, el remake, sale el pasado mañana Mi play sigue en reparación Por si alguien se lo estaba preguntando Vaya tela, tío Lo de tu play se las trae Joder, todavía sigue en reparación Vaya tela Tío, pero qué cojones Resident Evil 2 Remake sale pasado mañana Sí El viernes Cuidado con Roxas Mañana y pasado Hay gente que darle bomba a la cronología de John y él Que la gente se informe ¿Qué cronología vas a sacar? No, se refiere a la que saqué de Resident Evil Ah, vale Esa cronología de Resident Evil es un... Es un trabajazo, eh, chicos Y aparte está muy bien hecho Pues calla que me vino hoy un pavo ¿Qué te ha dicho? Diciendo que dos horas para resumir la historia Que no lo iba a ver ¿Qué no qué? Que no lo iba a ver Pues malas horas Que era muy largo Y le puse... Ah, vale Pues ando tú Te animo Y me contestó con el... Con el vídeo de otro chaval Que había resumido la historia en 11 minutos Pero era... Era un... Una cinemática No era ni la historia entera Claro, entonces ¿Qué quieres? Y le pongo Eso ni es la historia Hemos vencido al Capitán Zenit, chicos Ni es la historia Ni es lo mismo que he hecho yo Y ha borrado el comentario Después de ponerle eso Digo, hombre Es que me venís aquí a vacilar, tío Y vosotros no sabéis lo que cuesta un vídeo de esos Estuve meses, coño Y me tocan los huevos con eso Carpi, has visto grotesque Creo que no, Anonymous Pero no estoy seguro Vídeo de patata haciendo los bailes de Fortnite ¡Sí, por favor! Me encantaría Venga Yo he visto 50 sombras Es hora de que patata haga algo No, 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 no Venga, chicos Eso Ir a poner eso Patata Fortnite Eso de mujer tan bella Y yo Con la botella En plan Shazen Hacer funcionar la máquina Madre mía ¡Miu! Vamos, Mew, tú hazte ver Debería sentir la presencia de Mew No, patata Fortnite no Sí, sí, sí Venga, va Ir poniendo Sí, mucho Yo al final cumplí Y vi 50 sombras A patata le toca hacer algo Ya va siendo Ahora Él no ha hecho nada Este es el año del patata Vamos a poner Una norma No, no Ni normas ni hostias Yo lo hice porque la gente La patata Fortnite La acepto Pero Si yo ni se quita el bigote No puedo, tío No, entonces yo tampoco Muchos entran a mi canal Por el bigote No me lo voy a quitar Y me lo voy a dejar Porque muchos me piden Que me lo quite por joder Y por joder No me lo voy a quitar Entonces Qué cabrón es Ya Mira Mira la cinemática De Mewtwo bajando Que solo dura dos segundos No se atreveis A hacer daño A ese Pokémon Entiendo que le hayas Cogido tanto cariño Al fin y al cabo No deja de ser Lo más parecido Que tendrías una madre Por ello Si quieres asegurar Su bienestar Trabajarás para nosotros En miramientos Nos ayudarás A forjar El nuevo mundo Que está por llegar Seguís empeñados Carpi Carpi No 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 Yo hice lo de 50 sombras Él tiene que hacer algo Mira Roxas me entiende Ese bigote es sagrado Correcto Te toca a ti patata Yo lo siento mucho Si bailas conmigo Pero como baila contigo Si no estoy en el mismo sitio Bueno Te la hago Si hacemos como Hostia Bueno Lo voy a soltar Hacemos como Folagor Lo hacemos sin calzoncillos Y que nos bote el pene Mientras bailamos Madre mía Que vergüenza de vídeo Que dices Si Hizo un vídeo con su hermana Sobre los bailes Y él llevaba un pantalón de pijama corto Sin calzoncillo debajo Entonces Mientras hacía los bailes Estaba dando coletazos Con el llárado ¿Sabes? What the fuck Si, si, si Quítate las cejas Y empate What? Aquí preguntan Que si en Mortal Kombat 11 Va a salir Spawn No Va a salir El de El protagonista de The Witcher 3 Espera, espera Se rumorean muchos No sé si lo de Spawn es real Se rumorea Spawn Se rumorea Pennywise Se rumorean muchísimos Y el Matt Fairlane Que es el creador de 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 Spawn Si que tenía intención de meterlo Pero no sé Si es real o no ¿Vale? Hostia, directo de patatas Fritarlos las cejas Hostia, lo que están pidiendo por aquí Me he reído tan fuerte Que mi padre Ha salido a preguntar No, que me gustan mis cejas Lobo solitario Dice Me cae mal Follagor Yo no digo si cae bien o mal Solo digo que hizo Además fue en el canal de su hermana Y de hecho Cuando están sentados los dos en el sofá Se censuró cierta parte Porque salió un huevo Y lo tiene censurado Lo tiene difuminado Sí, sí, sí Bueno, totalmente No está haciendo la casa de la historia Pero es más entretenido Pokémon Failagor Failagor para sus fans Failagor Porque no se sabe la tabla de tipos Pokémon Subcriaturas Que deben ponerse al servicio De los humanos Mews ha ido pitando No os preocupéis Ya no lo necesitamos No os sientas lástima por él Carpax Mewtwo Ha sido creado para esto Lo necesitamos Para llevar a buen término Nuestra obra Sí, Michael Myers También aparecía Entre los rumores Es cierto Temblarás de emoción Ante los cambios mundiales Que están por suceder Lo has visto A lo largo de tu viaje ¿Verdad? Has comprobado Como los Pokémon Cuando están sin controlar Hacen daño a los humanos Traeré un nuevo mundo Donde podamos desarrollarnos Plenamente Sin miedo A la superpoblación De los Pokémon Dios, que chapa dar En este juego Sí Mientras tanto No te olvides De continuar entrenando Quiero ver hasta donde Llega tu potencial Vale Uff, creo que He llegado un poco tarde Pues hijo, como siempre Lars Es que Escalar montañas No es lo mío He visto a ese tal Crono y a sus esbirros Bajar desplazándose Toda velocidad La parte positiva Es que Miu está salvo Por ahora En fin No podemos hacer nada más Creo que ya Va tocando Volver a la liga Pokémon Espero verte allí también Para llegar Atento Patata Debes coger el puente Que va Hacia el este De Ciudad Metal Por cierto Hay un frente de batalla Cerca de aquí Y podrías hacer una visita Y mejorar a tu equipo Vale Patatas sin cejas Nuevo personaje De Smash Carpe con purpurina Para Mortal Kombat Brutal Oye Oye Prefiero jugar en Smash Que en el Mortal Kombat Eh Mola Que me arranque en la cabeza Vale Vale El frente de batalla Estaba para abajo Pero Hostia Es que no me apetece Hacerme nada De 100 Llego al directo Pero Ya veo Que para aplicar Las fechas Pongan fecha Ese directo Joder Bueno Pues espérate No No Empiezo a aplicarla Ya está Actualizado Estoy pidiendo demasiado Patatas Fortnite Sin cejas Al final Se convertirá Esto En En Un meme eterno De patatas sin cejas Oye pues Como el mío Cabrón Igual es el tuyo Como los de 50 50 sombras Y yo cumplí Pero 50 Ver 50 sombras No es cepilar Sin las cejas No Yo Con que bailes Eh A mí las cejas Me dan igual También te digo Que sin cejas Estarías horrible Ya por eso Pero siempre Pero siempre te los puedes pintar Oye Sí Claro No serías el primero Mira al asco También hay Carmen de Mairena También Claro Me estoy confundiendo Por favor Miniatura de patatas sin cejas En el próximo Directo Vale No Todo bonota Patatas sin cejas En una patata pilada Ay pobrecito De verdad Sois crueles con patatas Eso se empezó A ver ¿Dónde coño estaba el frente de batalla? Estaba por abajo Me he equivocado de sitio Era entrando en la cova Pero yendo por abajo No me centro Me estoy imaginando En las patatas Sin cejas Bailando al fornite Y en tanga Y ya Menublo De leopardo Menublo No, no El tanga ese De tropa elefante ¿Sabes que tenía uno de esos? Yo también Me lo regalaron Me lo regalaron Por el cumpleaños Es el que tenemos que salir los dos Pero ese de tanga Que movían los ojitos Sí Era súper gracioso Cuando le dabas a la trompita Bueno Yo es que lo usaba En ese tanga Pero fue optimista Un pepe de una patata Con las cejas espeladas Y con un mando de la play Jugando al fornite ¿Cómo que el mando de la play Si yo no tengo play? Él es de Xbox Y de PC Sobre todo PC Vale, aquí lo podemos capturar Ha salido un dodrio Que ya lo tenemos Pero tampoco podíamos capturar No, tanga no No, tanga no Pero sin cejas sí ¿O qué? Sin cejas sí, ¿ves? Tanga no Pero sin cejas sí Muy bien Ahí, ahí Yo también lo tenía Va, ¿ves? El club de los tangas Con trompa Ya está Lo podemos montar ¿Qué te parece? Yo lo más gracioso Mira, voy a contar Un aneco Venga, va La patata de brota Yo vendí mi coche antiguo Que es un forfista antiguo ¿Vale? Y compré un camión De tangas De trompa No, hombre Y al vender El segunda mano El coche El que se lo llevó Se llevó el tang Lo usaría Lo usaría Estaría lavado ¿No? Por eso te digo Aparte de esos Que se te quedaban Arrugados En el culo Porque eran gomillas Ay, sí Oye, ¿tú me puedes explicar Cómo cojones Te entraban Esos mismos Lo que acabo de decir ahí Porque es que a mí No Era imposible Ah, no sé El mío tenía La trompa gorda Sí, pero Pues sí Pero la trompa gorda No te coge los huevos Ah, no Los huevos ya Sueltos Era por eso Porque la tenía delante No te coge Claro Metía en la trompica ¿Por qué estamos hablando? No lo sé Ha salido así La gente es muy guarra Carpi Tanga ¡Ga! ¡Dios! ¿Qué has puesto ahí? Carpi Tanga Giliendo a lo crepúsculo No, tío Mira, aquí hay mogollón de peña Que nos quiere intercambiar Pokémon Mira, Patata comiendo un sangue Bailando Y jugando Fortnite Al Bipón Eso es más razonable No, tampoco Bueno, son menos 10 Yo creo que Lo dejamos por aquí Que Patata haga el frente batalla Que se recorra Todas las tienditas estas ¿Vale? El frente batalla no es Lo que hay que hacer es la liga Ya, pero nos han dicho Que vayamos al frente de batalla Para entrenar a los Pokémon Entonces estamos aquí Los entrenaremos un poquillo, ¿no? Claro, claro Y ya iremos a la liga Es puro esfuerzo, trabajo Lucha y pasión Atacante en Rocketlike Asesino en Overwatch Se adelanta con el coche Need for Speed Underground Y si va de crear matos También trae Hearthstone Y es que no tiene fin Prototax is the king His pure skill For the entire family Do you want to meet it? Brother, that's nothing Prepare everyone to meet I can fly like a bear Picture ... cliché minutes plate Pe Californ Am Alien Nós